hola bienvenidos a mi canal el de hoy tenemos a Kog'Maw en la botlane iran hoy porque Kog'Maw bueno en este caso en el parche 14.5 que creo que es este acá recibe unos buffos interesantes Kog'Maw que buffos bueno aumentaron la pasiva de velocidad de movimiento aumentaron el daño de la Q aumentaron el slow de la E aumentaron el daño de la R básicamente buffaron todo lo que podían buffar este campeón que también fue nerfeado bueno en este caso fue nerfeado fue Bain le bajaron el daño bueno creo que fue también el en este caso el hoy ah pues bueno bueno ahorita no vengo solo el jungler me acompaña entonces vamos a ver cómo nos va el día de hoy de acuerdo gente es por cierto sigan a logos en twitch como logos leviathan o velcaster que andaba todo que anda que anda está demostrando quien manda en la botlane que me mame un poco sí pero quien no lo ha hecho en su vida Uy, más vale que no hayas alcanzado a guardear ahí, ¿por qué? Uy, ¿cuál es el canal de Twitch a todo eso? Ah, ¿cuál es el castell de los logos? Debe ser Bencastle. Pero, al chile, al chile tan seguro no estoy a... El stream es tan poco que ya... Básicamente. Estuvimos viviendo por aquí. ¿Te fue la llana o...? No, 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 otra vez está muy tocada. Pues si puedes gankear no tiene flash. Ocupo que empuje más, ocupo que empuje más o menos aquí. Porque no tiene tanto rango mi MIE todavía. A ver, ahí voy. Se mamó. Ya no era el problema, siempre lo iba a hacer, pero bueno, se gastó este. Muy bien, sí, sí, sí. Perra. Ah, fuck. ¿Con esto también? Sí. Me dio el último básico de la muerte. Ya. Pues esto, esto... Que igual, si hubiera tomado la poción, yo creo que no hubiera pasado absolutamente nada. La verdad, no consideré que fuera a ser un Tumbling hacia adelante. Es una Vayne. Va a hacer locuras. Pues perder... Puede ser una locura. Ahí era Malphite abajo. Rocky, ahí anda. Ahí anda. 33... Se había hecho el... Cangrejo. De acá abajo. Vamos a ir para acá, a ver si no se muere la... Ah, Catalina está en base. Vamos. Sigue abajo este wey. Aguas. Espera, voy para acá, pero... No sé si me está viendo. Yo creo que sí. Ahí está. ¿Sigue Malphite por allá? Sí. Quiero que me robe aquí esto. Quiero que me robe aquí esto. Bueno. Uno por uno... Se... No, lo mató. Al final salió beneficio para mí. 2, 2, 1. 3, 3. 40, 43. Este. Yo creo que vamos más o menos en igualdad de condiciones. Yo creo que vamos más o menos en igualdad de condiciones. Está perdido. Acá, acá. Bueno, ya está aceptado la posibilidad de gankeo en la botlane. Oye, nada más me tengo que hacer esto. Bueno, ese fue Bain a base. Uy, se lo tumbó, que bueno. Aquí está Malphite. ¿Puedes venir? Está su blue. Sí, sí, sí. Bain viene de base, así que viene con más vida que nosotros. Bueno, no más vida. Viene comprado. Excelente. Ok. Puta, mierda, contigo, Yana. Muere, joder, muere. Lo de lo ajeno. Ok. Pensé que, pensé que se iban a meter más ellos. Por aquí ha de estar guardiado. Pues mira, Bain, acá anda. Sí, estoy viendo, pero... ¿Lo puedes flipar ahí? Ahí está. Dale. no puedo ofrecerlo porque tengo capa de fuego solar nada más dile este amigo que que no haga cosas porque y al pensar que igual nos hicimos perder mucha experiencia es que la experiencia tuvimos a mal fight yana pain y cindra todos en botlane ari pudo aprovechar sacó plaquitas farmeo todo entonces al final salió word para nosotros lo que no está haciendo word no estoy viendo para mí son tan wiii madafaka ya no se gastó mi su perdón ignited me pueden hacer dragón esperame mal fight y la suerte vámonos 5-5-4-4 aguantas cuatro segunditos tres segunditos ya iba yo si no no va no baiteo si hubiera baiteado otra historia hubiera sido hablando de baitear ya está no 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 se se deje ver agua es en el pie va va ¿Tú? ¿Tú o quién? Nautilus, como de costumbre. Uy, los Kevins. Ocupamos esos Kevins. ¿Para qué visteis? Sí. Pero no quiero que Gragas me vea hacia el más. Yo le marco ahí desde abajo. Sí, pero no quiero pelear con Gragas o con Zyndra aquí. Si Gragas está por aquí, quiero pensar que se metió a mi Blue. Y si se quiere hacer mi bucle Blue, que se haga mi Blue. Por ahí fue a guardiar, supongo. Estamos haciendo un bot. ¿Quién lo diría? Le hablan a la novia porque no pueden solucionar. Lo que yo son todos los ratos. Básicamente, LOL. ¿Qué tan bajos de vida están? No, están completos. ¿Sabes qué fue? Bitch. Cuatro segundos. Uy. ¡Oye! ¡Ah, rayos! Pues vamos a hacernos el dragón. ¿Moscas? ¡Jejejeje! ¡Pendejos! Me la pelan. Vamos. Voy. Mejor dicho. Oye, estoy viendo el Splash Art de Zyndra en el mapa. Diciendo que esa parece Slannish. Si terminas de empujar, llego. Si terminas de empujar, llego. Es que está guardiado. ¿Cómo revelaste eso? No sé, pero le hiciste. Sí, se vieron muy sospechosos cuando Nautilus y yo nos fuimos para allá. ¡Uy! Bueno, se mueren todos. Pues no todos, pero... Más de los que deberían, sí. Si se queda alguien aquí, lo tumbo. Digamos, primera torre dime que sí, porque Zyndra quiere tirar medio. No me tumban. Sí, hijo de puta, sí me tumbo. Bueno. Va a subir de cintas, creo. O bajando. A mi se ve en ese punto que en el mapa que sería. ¡Perra! Ah, no lo tumbe, bueno. Ni pedo. Me mamo, tengo tres mil y pico de oro, entonces. Pues yo voy a aprovechar el medio. Así como lo hizo Zyndra. ¡Uf! ¿Hm? Sí, no, con los super kevins les voy a decir, debería ser jodidamente sencillo. ¡Uf! Le damos muchos en hacernos el dragón, por lo visto, ¿verdad? Sí. Ah, no, no tanto, pero... Sí, sí pudo haberse hecho con una ventana más amplia. Bueno, ya tiré la torre de medio. Me he muerto siete veces. He contribuido en diez kills. Yo creo que voy bien. Se puede ir mejor, probablemente. Son dos top. ¿Van a hacer algo? Aprovechando que estén todos arriba. Sí, yo voy para arriba. Y creo que sí nos da el tiempo. Ya no sé si los matemos. Son nada más al tiro, porque si se ponen locas estas locas. Se pueden divear. Se la veo muy difícil, ¿verdad? Yana no es conocida por ser la mejor diver del mundo, pero... Uno nunca sabe. Bueno, este... Igual... No te podemos dar en el ojo. O sea, no tiran. Pero... Sería muy bien que tiran. O vacían, ¿no? Otra cosa ahí. Bueno, lo agarró Nautilus. No estoy contento, pero tampoco me puedo enojar considerando lo de la partida pasada. Sí, no. O sea, quién se lo dejó. Este... Ahí dejarlo. Porque nos fuimos por una malita kill. O sea, todo fue por irse por la kill. Básicamente. Sí, no. Bueno, va mucha gente a apoyarte. Oh, sí te... Sí te lo hicieron. Sí, no. Este... Pasaron todo. Pasaron esto, esto... Y esto. Yo lo considero world, si gastan tanto recurso por una kill Lo que yo no considero world es toda la gente que se está muriendo Vamos a Dragon Buen TP Wee, motherfucka, wee Uff, desapareció Ajá Voy a dragón Y yo también Bueno Era más que una pregunta que una afirmación Bueno, yo diría que si fueras a dragón Pero bueno Ah O no da la distancia O es muy, muy, muy exacta la distancia Para poder brincar del muro al dragón Interesante ¿Pero yo tienes al 5? Sí Fue lo que me quedé pensando A lo mejor lo tengo al 4, pero no, ya lo tenía al 5 Entonces te digo O la distancia es muy, muy, muy exacta O de plano no puedes brincar Para pegarle al dragón, ¿verdad? Obviamente si llegas al pit Para aquí Yo voy a votar otra vez Veí una casa del 10 Vamos casi al mismo nivel Pero yo creo que Ya no defiendo la torre ¡Wiii! ¡Maldita sea! Debo dejar de De atinar las cosas al aire Porque Las estoy atinando al aire ¡Wiii! ¡Maldita sea! ¡Wiii! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierdao para Voy por ustedes! ¿No? Pues me voy Igual Puede que los Kevin's No Esa Katarina Bueno No se que intento la Vayne La verdad Pero Salvar el día no fue Jaja Odele Pero aquí también es esto Ahora le quitamos la penta A la Syndra ¿Sindra? ¿Ya la Kata? ¿Varón? Yo digo que es varón Yo nada más estoy empujando aquí Podemos Puedo tirar la torre esta No sé Pero de aquí nos podemos brincar fácilmente al varón Voy para allá Aguas 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 Para colmo Nos pusimos muy pegaditos Ven Abajo Pues vamos a intentarlo Vamos a cagar el palo al Malphite Para colmo Vamos a cagar el palo al Malphite Vamos a cagar el palo al Malphite No, Barón, no vas a hacer esas cosas. Oye, ¿pudimos haber acabado? No, ¿verdad? No, yo creo que no. Cada vez salí a Fandir, entonces pues da igual. Dios, eres un hijo de puta muy feo, Barón Nashor. Nautilius, ¿quién sabe qué anda haciendo ahí bailando en líneas? ¡Ugh, qué fuego! ¡Ugh, qué fuego! Ya, ahorita nada más una TF de la muerte y tan tan. Tengo casi 3.000 K. Digo, 3.000 de oro. Eso se tiene que gastar. Voy a probar el rojo. Bueno, ahí se comparten, no va a estar poniendo su cuenta. ¿Debería? ¿Cuál es el alma de los... del viento? Están peleando, pero bueno, van ganando. ¡Oh, llegó Malphite! ¡Oh, ya se les juntaron! ¡Oh, pero sí tumbaron! No, pero Kata tendría que barrerlos a todos, o sea... Ya se hizo una triple E. Bueno, no. Hagan ahora sí. No, pues ya GG, vamos a ganar. Hagan torititas. ¿Todo? Uso Ari, ve, Kata, te ama, hagan torititas. Qué bueno que tengo muteado el chat. Para estas obras de arte, de comunicación. ¡Oh! Partida sencilla. Bueno, cual sencilla me están metiendo toda la... ...